¡Hay que abortar! ¡Hay que abortar! ¡Hay que abortar! ¡Es el sistema patriarcal! Nosotros luchamos para que el aborto se legalice en todos los estados, o sea que sea mundialmente, que se legalice mundialmente. La libertad todavía es una utopía y que necesitamos realmente que el Estado nos dé garantías para poder ser quien somos, lo que queramos, no solo el aborto es lo que queramos. No tenemos por qué seguir explicando que nuestro cuerpo es de nosotros.